¡Hola! ¡Felices Pascua! A ver, permítame, vamos a estar viendo si sí nos escuchamos, si todo salió bien, si está aquí, ok, ok, ¿ya? ¿Ahora sí ya puedo iniciar a mi estilo? Sí, pero sin gritar, por favor. Ok. ¡Hello! ¡Buenas tardes! ¡Felices Pascua! Y nuestra pobre nena que te está escuchando en sus audífonos, ahorita dejó sin lengua a un cabrón. Me quito el colpillo de la izquierda. No me importa, sí soy de gristona, chingado. ¡Felices Pascuas, mis criaturitas del Señor! Que Dios bendiga cada uno de sus proyectos, de sus sueños, de sus metas. ¡Bienvenidos a este desmadre llamado... ¡El Rivas Team en Arboría! ¿Nos extrañaron? ¿Tú crees que nos hayan extrañado? La verdad no creo, porque todos andan de fiestas, los chilangos en Atapulco, los de Monterrey en Chipinque, los de Guadalajara en Puerto Vallarta, por Montanillo, hasta la chingada de lleno que estaba Puerto Vallarta. La carretera eran como dos horas para llegar a cada una de las casetas, estaba de hueva. La gente que estaba ahí por la nueva carretera, que fue prácticamente más rápida, era más lenta. Dos horas esperando, ahí en lo que es la de composta, ¿cómo se llama esa? ¡Compostela, güey! Composta es la... Composta es la caca. Bueno, sí puede decir que composta bien mierdaza. ¡No! Composta es cuando se robaron las cascaritas de la comida y esa... Por eso, la composta es así como la... Es en tierra y se hace así. Y se revuelve con popó y luego... ¡No, no se le echa popó! Se le echa popó. ¡Ay, no, perdón! Tengo un amigo que hace eso y que sabe mucho de composta. ¿Sí? Ah, yo pensé que hacía popó. Pues todos hacemos popó, güey. Que no está bien estreñido y valió queso. Ya sé. Oigan, nosotros sí los extrañamos. Bueno, un paréntesis antes de que... Sí los extrañamos un chorro. La neta es que vi por ahí en redes sociales, noticias y todo eso, que cagaderos dejaron en todas las calles y los moraron. ¡Ay, sí se pasa, güey! O sea, ¿cómo quieren que el país cambie si ustedes no cambian y no saben levantar ni siquiera una méndiga servilleta, una bachicha de cigarro, una botella o una lata? ¡Qué pedo! ¡Un pañal, güey! ¡Un pañal! ¡Un popodrilo! O sea, ¿cómo es posible que gente, güey, hacía un rollito en la arena y enterraba el pañal? ¡No, no, no, no! Los vi degradaron, eso se va a desaparecer como en 200 años, no manches. No manches, sí se pasaron de chorizo, pero la neta es que yo espero, de verdad, de mi corazón a su corazón. En el DF, en un balneario público, encontraron un popodrilo. ¡No! Un popodrilo que no quieren destruir al planeta, que al contrario quieren participar o aportar cosas súper bonitas y que no hacen ese tipo de marranadas. Tú eres así, que si vas caminado por la calle y ves un papel tirado y que no es tuyo, lo recoge. Yo también sé que tú eres de esos que si ves que tu vecino está tirando agua a lo pendejo, le dices, vecino, no la chingue. Digo, no, está bien que yo sea vecino que... Tienen hijos vecinos aquí que no son vecinos, que tiraron un putero de agua. ¿Sí? O sea, ustedes. ¡No, al contrario, wey! ¡Nos quedamos sin agua! ¿Por qué sin un nada afuera? Pues porque vinieron a arreglar la mingada bomba. Bueno, yo les decía a esa persona... Marcela, así como la ven, no se ha bañado como una semana afuera. ¡Estás pendejo! ¡Por fin me bañé hoy! ¡Hace la semana me dijeron que no sirvió la bomba! ¡Te bañé hoy! ¡Hoy me bañé después de tres días! Ahora sí que estuvo como Jesucristo los cuarenta días y cuarenta noches sin bañarse. No es cierto, no es tres, tres días. ¿Tres días? ¡No manches! ¡Con requesón, mi rey! Se me han tapado las pinches coladeras. Y no sabes como me bañé todavía hoy porque ya de plano dije no, cuatro días no. Ya no. Me subieron dos cubetas con agua y descubrí que es muy ecológico bañarte con agua en cubeta porque desperdicias menos agua. Claro. No tienes la regadera abierta. Correcto. Y entonces te echas el jicarazo que vas necesitando. Entonces, esta criaturita del señor aquí donde la ven toda fashion, peinadita, maquilladita de salón y todo. Se acabó de bañar. ¡Se acabó de bañar, cabrón! Y ají carazos. Y ají carazos con agua fría. Oye, yo les voy a pasar el tip a mis pandas, a los dos, los baño juntos en una tinita de esas que venden en el super inflables. Sí. He ponchado como veinte, ya no sé si he contaminado más tirando las pinches tinitas inflables que con el agua. Pero ahorras agua. Y esa agua tiene la consigna, mi muchacha, de usarla, aunque sea para regar, pero la tiene que usar. Entonces, eso es un buen consejo, digo, ahora que está de moda eso de la ecología y de cuidar del ambiente. Que es agradable, el organo y todas esas chamadas. Ve ese cuento, el mucho encadrón ahorita cada vez está peor. Tú dices, ay, es que igual que el año pasado la verdad no. No es cierto. En Guadalajara ya se siente el calor como en Monterrey. Ya amaneces y ya estás sudando, güey. No chinges, güey. Allá en Monterrey les das y ya te huelen sobra. Ya te chillo la rata. Ya te chillo la rata. Oye Luisito, pero no sé, yo no tuve mucho contacto contigo, de hecho lo estoy viendo después de muchos días. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te fue? Te extrañé más que ellos a nosotros. Sí, güey. ¿La Rorita cómo está? Bien, ya camina, güey. ¿Y si quieres ser la madrina? Mira, tache, cabrón. Estás la pichita. Ya estás así en la lista de las ratas. Pero quiero platicarles, quiero platicarles, estupidito. A ver, cuéntanos. Que mi Semana Santa no fue nada encantadora. A partir del Viernes de Dolores entré en una etapa de vértigo, de mernier, se llama así. Todo se mueve. Yo no sé quién inventó esa chingadera. Es lo peor. Y mágicamente desapareció. O sea, pasó la Semana Santa y desapareció. Sí dejó unas secuelas de algo que se llama síncope cardíaco y unas montonadas. Luego, mágicamente, en esta su casa, la casa de la familia Rivas, la matriz, se descompuso la bomba. Nos quedamos sin agua, de verdad. Pero eso te lleva, Rivas, a valorar las cosas más simples de la vida. Como, por ejemplo, abrir una llave de agua y que salga. Y no tener que acarrear una cubeta. Y yo no la tuve que acarrear de no sé cuántos kilómetros, como en muchas rancherías. Yo nada más tuve que bajar al Aljiber y subir unas cubetas. O sea, imagínate la gente... Digo, aquí en su casa, que es una mansión, sí, bajar es un chingo. O sea, es allá como tres acres. Sí, sí, claro. Sí, está cabrón, porque es un pinche caso, ¿no? Y subir las escaleras de mi casa a mi banda chilena...